Estan todos en la pista, le hemos puesto energía en este lugar Quiero preguntarles algo, están listos para escuchar el sonido de Skuta Yo los quiero ver sudar Yo digo, quiero verlos sudar Uno, dos, uno, dos, aquí viene Skuta en Español Hyper, Hyper Hyper, Hyper Perdonen, ¿dónde está la batería? Necesito la batería Vamos Baby, baby, escucha el sonido, yo te muestro el que vas contigo Si tú quieres andar conmigo, yo te muestro a mi amigo Cuál es grande, más que los Andes, y si tú quieres más Él no te va a dejar en paz Hyper, Hyper Hyper, Hyper Hyper, Hyper Es tan lindo ver tantos brazos en el aire Sí, aquí ya viene fuerte Y duro Este es el sonido de Skuta Y queremos saludar a US Y un gran saludo a todos los rafers en el mundo Y también un saludo para... Junior Vasquez Pippi Miss Jax Jens Majdig Tani Roganil Zemi Magal Fields Gary Dean Dave Clark George Corral Y a todo lo dices en el mundo Y a todo lo dices en el mundo Sientes la vibración Hyper, Hyper Hyper, Hyper Hyper, Hyper ¡Quieres la máquina dura! ¡Aquí viene el Hardcore! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene el Hardcore! ¡Aquí viene! ¡Aquí ya está! ¡Hasta luego! ¡Pásame bien! ¡Paz!